Querido pueblo, les habla su diputado, Nicolás, diputado electo. Me siento triste, me siento totalmente destrozado con la moral por los suelos. Estoy en una depresión muy grande por todas las situaciones que están pasando. Para nosotros es muy difícil ya ser la voz del pueblo o legislar porque nos están cortando las alas. Nos están cortando todo el entusiasmo, toda la alegría de poderle servir. Ahora para nosotros ser diputados es difícil. Ya el sueldo nos lo bajaron, 100 mil pesos mensuales. Imagínense cómo vamos a poder vivir con 100 mil pesos mensuales. Es difícil. Mis hijos no van a poder ir a los colegios particulares, los mejores, porque no nos alcanzan. Cada día esta situación se pone más crítica. Ya no tenemos nuestro servicio médico particular. Exponemos nuestras vidas porque ya ahora tenemos que usar el Seguro Social, el Issste. Imagínense qué desesperación tan grande para nosotros como diputados. Ustedes no se imaginan todo el trabajo, toda la situación que vivimos para llegar a una diputación. A lo mejor el pueblo no lo sabe. Nos enfrascamos en campañas bajo la lluvia, bajo el sol, trabajando de 6 de la mañana a 6 de la tarde para poder llegar a ocupar un puesto de elección. Y llegar y sentir que estás desamparado. ¿Por qué estás desamparado? Porque 100 mil pesos, ¿qué vamos a hacer con 100 mil pesos? Ya no nos dan bares de gasolina. Ya no nos dan guardia de seguridad. Ya las mujeres de uno están estresadas porque ya no tenemos servidumbre. Y esa servidumbre eran ustedes, querido pueblo. Ustedes eran los que ocupaban esos puestos. Y ahora esos puestos ya no serán ocupados. Son trabajos que se van perdiendo, plazas. Apóyennos, de veras, se los digo de todo corazón. Yo tengo ganas de llorar. Impotencia porque ahora nos quieren quitar las plurimuinales. No vamos a dejar, querido pueblo. Vamos a unirnos con fuerza. Y yo los convoco para que nos unamos y expresemos y juntemos firmas. Para que no se quiten las plurimuinales. Para que no se quite la voz del pueblo en el Congreso. Se los pido, se los pido, querido pueblo.